De 69 años, Ramón Rodríguez de Linda Vista. Tanta cosa, tanta medida para las mujeres, ¿no crea discriminación para ellas? Por ejemplo, al Metrobús se pueden subir al espacio de hombres, pero ellos no pueden hacerlo en el espacio de las mujeres. Ahora, ¿una secretaría para las mujeres y los hombres? ¿Para ellos qué hay? Porque no se protege de la misma forma al hombre. Se da mucha atención al feminicidio, pero ¿y para los hombres? Creo que no entiende la situación del país. No existe hombrisidio. Es decir, nadie es asesinado en el país por el solo hecho de ser hombre. Y nada más por ese hecho. Claro, hay asesinado por ser enemigo de narcos o de lo que sea, pero no los matan por hombres. A las mujeres sí las matan por mujeres, por ser mujeres. Es terrible y eso es lo que se trata de combatir. Ahora, ¿por qué hay una secretaría de mujeres? Porque no hay suelo parejo en el mercado laboral para las mujeres. Siempre hay menos plazas con menos ingresos. Hay lo que se llama un techo de cristal, en donde aún en las grandes empresas extranjeras y de gran renombre, hay un techo de cristal a partir del cual no pueden ascender las mujeres. Yo conozco una muchacha que trabaja en Pfizer, que es la empresa farmacéutica más importante, y llegó a su tope de mujer, de gerenta, de no sé qué. No puede pasar ahí, en las mesas del Consejo de Administración, no hay una sola mujer. En lugar de quejarse de algo tan absurdo, debería de agradecer que ustedes no necesitan una secretaría para los hombres. Fíjese, se reportan al día en México dos feminicidios. Entre enero y junio de este año, las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 387 carpetas de investigación por ese delito. Abril fue el mes con mayor número de feminicidios, 71 casos, 70 en junio, marzo sumó 64, enero y febrero 63 cada mes, mayo registró 56. Si esto no le explica a usted el por qué es necesario crear medidas específicas para protegerlas y castigar de manera extraordinaria a los responsables de estos crímenes. Claro, que generalmente son brutales, aprovechando que el hombre tiene más fuerza que la mujer. No hay homicidio, es decir, no hay mujeres que maten a hombres nada más por ser hombres. Y no hay 60 homicidios cada mes. Querría decir que fueron muertos por mujeres o por pandillas de mujeres. Es terrible que una mujer se presente a hacer una denuncia y el mismo juez, y lo que es más triste, el mismo ministerio público y lo que es más triste una mujer, ministerio público, minimizan. Sí, que te digan, ay, usted no aguanta nada, mejor llegue a un arreglo con su marido, o sabe que no se le notan los golpes que le hizo, o para qué lo hizo enojar, cosas por el estilo, ¿no? Gáneselo, gáneselo. Sí, que con tal de no llevar a cabo la denuncia, tratan ahí de suavizar la situación y no tiene por qué ser así. Y desgraciadamente, muchas veces las propias mujeres somos las que hacemos a los machos, y que los machos son los que no respetan a las mujeres. Entonces, ahí se da una especie de círculo vicioso en donde las propias mujeres hacen que no exista ese respeto cuando se educa a los hijos hacia gente de su mismo género. Ahorita, mire, el que existan en este, o vayan a surgir en este próximo sexenio, diferentes agrupaciones, o secretarías, o instituciones para la defensa de la mujer, habla de esa carencia que hay hacia todos los derechos que tiene la mujer. Si fueran las cosas parejas, no se tendrían que hacer instituciones especiales para defender a alguien, pero como no lo son, pues tienen que surgir. Fíjense, para reforzar todo esto, en el periodo 2013 a 2016 se registraron en total 72.150 mujeres agraviadas, lo que representa 46.1 del total de agravios. Se emitieron 12 recomendaciones, solo 12 recomendaciones vinculadas con violaciones a los derechos humanos. No fue otro tipo de delito, nada más violación a sus derechos humanos, al trabajo, a la protección, a la educación, todo eso. El 75% de las recomendaciones se relacionan con la violación del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. 58% se calificaron violaciones al derecho a la integridad personal, incluyendo la tortura. Entonces, ¿usted cree que con esto no se requiere que un organismo específico proteja los derechos civiles, los derechos como persona, los derechos como individuo de las mujeres? Nada más para que se dé cuenta, quienes nos escuchan, del grado de retraso que se tiene en este país. Es decir, hace 15 años, si el marido violaba a su esposa, no cometía el delito de violación, cometía el delito de ejercicio indebido de derecho propio, porque había el débito carnal del cual él tenía derecho, y como la otra se negaba, pues si la violaba era simplemente un ejercicio indebido de derecho propio. Ese criterio lo había sostenido una mujer, una ministra de la Corte. Entonces, afortunadamente ya se modificó, actualmente ya si el marido viola a la esposa, comete el delito de violación como cualquier persona, pero antes ni eso. No, y ya más que verse como cuestión de competencias, porque se ha resumido mucho de esto en el criterio de la gente, o poco criterio, ¿por qué para ustedes sí, para nosotros no? Ah, pero si nosotros somos los que pagamos, pues entonces, ¿por qué ustedes deciden por su cuerpo si yo soy el que voy a mantener? No, 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 no es cuestión de competencias, ni de propiedades de nadie, simplemente cuestión de respeto, educación y distancia, sana distancia hacia las demás, hacia quienes por estar administrándoles lo que ustedes traen a la casa, ustedes mismos han hecho las leyes, está bien, y las han hecho a su modo durante mucho tiempo, y lamentablemente la mujer solo ha tenido que sujetarse a eso. Las cosas han cambiado, tienen que cambiar, y qué feo que tenga que ser de una manera tan marcada como hacer una secretaría, aún decirle, señor, eso no se toca, no porque traiga falda me mete la mano, eso no se hace, señor.